Lecciones de la Biblia A continuación Vuestra introducción general Hay muchos conceptos interesantes Que usted puede escuchar Y acompañarnos Y gracias por compartir a Bio Channel Plus Texto de hoy Leítico 26, 11 y 12 Y pondré mi morada en medio de vosotros Y mi alma no os abominará Y andaré entre vosotros Yo seré vuestro Dios Y vosotros seréis mi pueblo A ver, aclaremos un poco este concepto Tenemos un Dios inmenso, grande Que nada lo puede contener Pero ahora está diciendo Yo quiero que me hagan una morada Una casa Es como si Dios estuviera descendiendo A acompañar al ser humano Se estuviera limitando a un espacio Y buscara cercanía con su pueblo Ya hemos dicho que el nuevo pacto O el pacto eterno Está basado en la interacción La comunión entre Dios y el hombre Es la base de este pacto La comunicación se hace esencial Para que el nuevo pacto se pueda sostener Que se necesita un contacto Si no hay contacto No hay una relación Y que finalmente se tendría que llevar a algo tan eficaz En la comunicación Que la relación se hiciera fuerte Bueno, esto es lo que está pasando aquí Es un Dios de relaciones Un Dios que no necesita Que lo busquemos Él nos busca a nosotros Pero esa búsqueda requiere una respuesta Aquí en Levítico número 26 Lo que está diciendo es Háganme una casa Para que yo viva bien cerca de ustedes Los padres de familia Cuando sus hijos se casan Se resisten a que ellos viajen lejos A que se vayan lejos Es tan bonito el amor de los padres Que lo quieren tener a uno cerca Todo el tiempo Bueno, eso es lo que está ocurriendo aquí ¿Cuál es la razón? Usted escuchó una palabra extraña No los abominaré ¿Qué es una abominación? Es cuando el ser humano se revela contra Dios Y esa es su naturaleza Revelarse Entonces dice Quiero hacer un intento interesante con ustedes Necesito ejemplificar Todo lo que es dentro del pacto eterno Un modelo de salvación ¿Cómo es que yo los salvo? ¿Cómo es que yo los atraigo a mí? ¿Cómo voy a hacer para quitarles el pecado? Porque finalmente el pecado es abominación Y la abominación nos aleja de Dios Por lo tanto No hay una mejor idea Que esta de Háganme un santuario Háganme una morada Quédense cerca de mí Yo me quiero quedar cerca de ustedes Lo que Dios quiere hacer en estas relaciones Es asegurar el cumplimiento del pacto eterno En la parte humana ¿Por qué? Porque yo soy el que falla Porque yo soy el que se olvida de Dios Así que para que Israel no lo olvidara Ahora que había salido de Egipto Dijo Hagan una casa Y yo vivo entre ustedes Nada puede contener a Dios Pero él dijo Háganme un santuario Y yo quiero estar cerca de ustedes Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo La iglesia también es un santuario Todo puede ser un santuario En el tiempo Como el séptimo día Que nos pone en relación con Dios Y unas buenas relaciones Nos mantienen en el pacto eterno Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!